Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestra sección La Oración del Día. Yo soy Becky. En este día quiero felicitar a todas las familias y decirles feliz día de Acción de Gracias. Aquí en Estados Unidos se conmemora esta celebración. Bien, el origen de la Acción de Gracias es de origen cristiano. Un pastor hace muchísimos años empezó cada año a dar gracias por las cosechas, por la comida, por todos los bienes y todas las bendiciones recibidas por parte de Dios. Después, más tarde, un presidente, George Washington, estableció como día oficial, como día de fiesta, este día de Acción de Gracias. Y más tarde, el presidente Abraham Lincoln, sí, él fue el que estableció finalmente este día nacional, el último jueves de noviembre, para que todos festejen el día de Dar Gracias. Pero la idea original fue de un pastor. Dice la palabra de Dios en 1 Tessalonicenses 5.18 Dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Los cristianos sabemos que no este día es especial de Dar Gracias, sino cada día, cada día, cada día dar gracias a Dios por el don de la vida, porque tenemos alimentos sobre nuestra mesa, porque tenemos un techo donde protegernos, por la familia, por el trabajo, por muchas cosas. Es importante dar gracias a Dios cada día, todos los días. Dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Entonces, tenemos nosotros que dar gracias a Dios siempre.